Capulina es un taxista un poco torpe. ¡Uy, qué delicado! Y uno de sus pasajeros lo lleva a Guanajuato. ¡Cotiti, cotiti, cotiti! En donde vivirá una experiencia sobrenatural. Y entenderá que a los muertos no se les debe molestar. ¿Se fijaron, muchachas? Función de estreno. Capulina contra las momias. Sábado, 4 de julio. Cine Mexicano. Nuestro cine. Cine Mexicano. Nuestro cine.